Yo y del blanco Sábaro Santo Dicho cambio en voz de Sábarolo Cambiar más y decir que ya no voy a perder Hazar de ancho vas a este pisar de alma Yo y del blanco Sábaro Santo Dicho cambio en voz de Sábarolo Cambiar más y decir que ya no voy a perder Hazar de ancho vas a este pisar de alma Para la gloria ser viva tú Al pecho en que tú te amas Y acomen y va yo a nabú Jesucristo Para la gloria ser viva tú Al pecho en que tú te amas Y acomen y va yo a nabú Jesucristo Y hoy del blanco Sábaro Santo Dicho cambio en voz de Sábarolo Para la gloria ser viva tú Y acomen y va yo a nabú Jesucristo 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 A tarde ancho vas a es que pisar de alma. Y hoy te hablan de Sábaros Santú. Y yo cambió de Sábaroro. Cambián mal, chiquitán, o veces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!